Y en el mismo tema, varios asambleístas ven la visita del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos como una oportunidad que Ecuador debe aprovechar para conseguir apoyo de ese país en materia comercial y otras áreas. Además, resaltan que la relación bilateral de ambas naciones debe fortalecerse. El único sector que objeta el viaje del mandatario ecuatoriano es el correísmo. Es una visita incluso hasta un poco tardía, porque eso debió haberlo hecho años atrás, cuando empezaba el periodo. Es muy importante el hecho de que el presidente Lenín Moreno sea recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La visita del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos para este miércoles reunirse en la Casa Blanca con el primer mandatario de ese país no pasa desapercibida en la Asamblea Nacional, desde donde se confirma que el encuentro debe ser fructífero y más para Ecuador, que busca obtener resultados útiles para su economía, que continúa atravesando un bache. De aquí en adelante, la agenda presidencial, sea con Trump o sea con cualquier gobierno, debe ser justamente llegar a los mejores acuerdos con el fin de fortalecer la economía y la dolarización. Una visita es suficiente para establecer un marco de cooperación, para firmar acuerdos. Una visita de Estado no es que van a ver de qué conversan, no, no. Las visitas de Estado están perfectamente programadas, hay una agenda. Para los legisladores que ven con buenos ojos que después de 17 años, un mandatario ecuatoriano pueda llegar a la casa de gobierno del país norteamericano, también habría que obtener del presidente Donald Trump compromisos para potenciar la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno atacado mundialmente. Debe de dar herramientas y debe de dar compensaciones para que los Estados se desarrollen. Lo que sí se tiene que de alguna manera cuidar es que este tipo de relaciones no vayan en contra de la pérdida de algunos valores, por ejemplo, de soberanía. Aquí no hay que arrodillarse, aquí hay que negociar bien, hay que hablar claro. La visita del presidente Moreno creo que es poco menos que inoportuna a los Estados Unidos, en un momento en el cual el Ecuador está pasando por dificultades y toda América tiene resquebrajados todos sus modelos democráticos. El tiempo expondrá si se justificaron la expectativa u opiniones provocadas por la cita entre Moreno y Trump. Santiago Villascañay, Telerama Noticias.